Esta radio que llega a tantos rincones de la provincia, de la Patagonia y tal vez en algún rincón de estos esté el autor de la zamba que vamos a cantar ahora Don Luis Rosales, nuestro padrino artístico Luis Rosales escribió una zamba muy bonita que tituló Amor en la Cordillera y que nosotros la cantamos de esta manera Que feliz que me hacía el andar caminando con una muchacha por ahí de la mano Por esos arroyos de mi cordillera que van cantando camino de un lago Por esos arroyos de mi cordillera que van cantando camino de un lago Que lindo es oírte decir que me quieres con la dulce y suave canción de las aguas Con el manto abrente de aquella cascada que yo brinda suave besaba tu cara Con el manto abrente de aquella cascada que yo brinda suave besaba tu cara ¿Cuánto mal te haría yo si no cantarás lo que muchos sienten sin expresar nada? Dios me hizo poeta y esa es mi alegría Que me nace un río regador del alma Dios me hizo poeta y esa es mi alegría Que me nace un río regador del alma Mi pronto regreso será por cantarte La canción que es tuya y de mis sentimientos Manos de paloma, risa de agua clara Juntos estaremos allí en la cascada Manos de paloma, risa de agua clara Juntos estaremos allí en la cascada 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 Juntos estaremos allí en la cascada